¿Qué es la capacitación de los inspectores? ¿Qué es la capacitación de los inspectores? Sí, que lo estamos mirando también con ellos, estamos aprendiendo juntos. Y el número de motor no tiene la cantidad de números, no le exige la norma ISO cuántos números poner en el número del motor. ¿Qué tan complicado es detectar una adulteración en una moto? Y hay un montón de cosas, hay que ver la devastación de la base donde se acuñan los números, hay que ver el tamaño de los números, hay que ver la forma, cómo están acuñados los números y después ahí se ven. También, si no coinciden con la tarjeta verde o la tarjeta del motovehículo, ya tenemos una adulteración de números. Digamos que en principio se tiene una sospecha y después se constata, digamos. Exactamente. Lo que yo les estoy enseñando es lo que se llama a golpe de ojo. Lo que se ve, después si ya lo vemos a golpe de ojo, vemos una numeración apócrifa, procedemos al secuestro y por integración de procedencia. Y eso lo hace la policía. Bien. En principio también lo que se le pide es la tarjeta verde, donde constan todos los datos para ver si coinciden también. Lo que me estaban diciendo, tránsito, que piden es el carnet de conducir, tarjeta del motovehículo, que sería la tarjeta verde, y el seguro, la póliza de seguro. La patente colocada en la moto y el uso del casco, corresponde. Bien. Controles en los cuales están participando también ustedes, por momentos viene gendarmería. Exactamente. Si no estamos nosotros, muchas veces por los operativos que tenemos dispuestos, están viniendo gendarmerías también. También. Muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué dura la capacitación por esta mañana, digamos? ¿O va a ser en varias ocasiones? ¿Qué tienen planeado? La capacitación es debido al tiempo que pueda tener yo, como los inspectores. Hoy se armó y empezamos con motos. Después seguimos con vehículos. La intención es ver con vehículos, digamos, también. Bien. Vehículos, automóviles, camionetas. Y bueno, empezamos hoy con motos porque aprovechamos el corralón de secuestros para ir mirando las motos que están acá. ¿Qué hay para mirar de todos los gustos? Exactamente. Hay de todas marcas y ya por lo menos estamos encontrando chasis que fueron caseros, hechos caseros, que no tienen número. Y estamos mirando eso que es la práctica que tienen que tener tanto los inspectores como la policía. ¡Gracias!